¿Cómo estás, Darío? Buen día. ¿Qué estás, Reynaldo? Bueno, no sé si vos notás lo mismo, ¿no? Hay también una especie de cosa de angustia generalizada en algunos sectores. Sí, sí, sí. Lo que pasa que... No sé si la filosofía puede ayudar mucho, Reynaldo, la verdad, porque, digamos, sí por ahí a asumir, ¿no? A elaborar. Yo me acuerdo de esa frase de Platón que dice que la filosofía es un ejercicio para la muerte, ¿viste? O sea, uno anda desesperado tratando de encontrarle una solución a lo que no tiene solución y con la filosofía lo que haces es básicamente desmontar fantasías, ¿no? Como para, básicamente, hacernos cargo de lo que nos pasa. A mí me parece que en ese sentido, digo, la práctica filosófica te puede hacer la cualquiera. O sea, vos sabés que yo pienso que cualquier persona tiene esa capacidad de hacer filosofía desde sus distintos lenguajes, etcétera. Pero creo que la práctica filosófica hoy puede como ayudarnos a muchas cosas. Primero a eso, digo, más que nunca pensamiento crítico, ¿no? En el sentido de, nada, desarmar desde las boludeces hasta los abusos de poder que pasan desde que te quieran vender la gotita mágica hasta, ¿viste?, no sé, la salvaguarda para la felicidad. O sea, parece que en ese sentido hay que hacer, digamos, mucha más desmontaje de estas cosas como para entender que realmente esto es un problema, digamos, social y que como problema social, digamos, no hay un salvataje individual, ni metafísico, ni nada por el estilo. Digo, más que nunca, hoy notamos, creo yo, Rinaldo, la necesidad de la política. En un sentido amplio del término, ¿no? Digo, es que una comunidad organizada que decide, digamos, cuáles son las prioridades. Parece que hay un primer lugar que tiene que ver con algo que parecía haberse perdido, que es la ciudadanía, ni más ni menos, digo, ser ciudadanos, entonces, exigirle al Estado que esté presente, pero también exigirle al Estado que no se sobrepase, porque seguimos siendo ciudadanos de una sociedad democrática. Digo, estar en esa tensión me parece fundamental. Ahora, en esa línea, digamos, también ese pensamiento crítico te ayuda, ¿no?, como entender situaciones que realmente no tienen una resolución inmediata. Digo, angustiarse en el marco de todo esto no está mal, yo qué sé. O sea, desde la filosofía hace rato que venimos clamando por la necesidad de reconciliarnos con las angustias existenciales. ¿Cómo no te vas a angustiar si no puedes salir de tu casa? O sea, ¿cómo no te vas a angustiar si sentís que hay algo que es tremendo en esto, que es como, ¿cómo no te vas a angustiar si tenés la misma sensación, a mí me hace acordar a las tragedias griegas, viste, que no importa, Reinaldo, si vos sos bueno o mal tipo, esto te toca igual, viste, que en la tragedia griega vos podías ser el mejor ciudadano del mundo, pero la guerra entró ya, te arrasaba, viste. Entonces vos podés tratar bien a tus hijos, pagar los impuestos, hacer todo lo, haber tenido una vida de bien y que estás en el mismo lugar que el mayor hijo de Remil Puta. Digo, estamos todos atravesados por una situación transpersonal que te hace realmente repensar tu propia existencia. Y acá es donde yo tiro la tercera cuestión. Yo creo que son tiempos, aunque parezca extraño, son tiempos de claramente introspección y una introspección jugada, digamos. Estamos clamando en el cotidiano todo el tiempo, tener tiempo para salirnos de la enajenación y ver qué mierda hacer con nosotros. Bueno, ahora ese tiempo no fue dado, no fue dado del peor modo, en una situación de mierda, todo lo que quieras, pero de repente el tiempo se detuvo, ¿no? Me acuerdo de la mención que hace el diálogo de Hamlet ahí en la obra de Shakespeare cuando ve pasar el fantasma de su padre que dice, el tiempo está fuera de quicio. Siempre me encantó porque Derrida toma esa frase para escribir un libro genial que se llama Espectros de Marx, en el sentido de que todos estamos en una situación medio de fantasmas porque el tiempo perdió sentido. O sea, nadie está poniendo el despertador, nadie está ni viendo ni preguntando qué hora es, ¿viste? A dónde tengo que ir rápido, ¿no? La rapidez, es que es una mierda. Claro, claro. O sea, cuál es la rapidez en un tiempo que se ha distendido. Entonces, ¿de acuerdo? Agamben decía que una verdadera revolución no puede sino estar antecedida por una revolución de nuestra percepción del tiempo. Porque lo que de algún modo nos setea, por decir así, a nosotros en nuestro cotidiano es la cronometrización de nuestra vida cotidiana. Y acá el cronómetro, digamos, es un carajo el cronómetro. O sea, tenés un tiempo otro que te permite también una relación otra con los tuyos, con tus vínculos, con tus proyectos, con tus deseos. Y digo, ¿qué es lo peor de todo? Que en general lo que probablemente pase a la mayoría que se meta en serio a percibir todas estas cuestiones es que se te desestructure todo. O sea, son situaciones que van a fondo también en ese sentido porque uno vive la vida medio atada con alambre, ¿viste? La vida anímica, como decís vos, la existencial. En general uno se hace el pelotudo, uno se da cuenta que todo puede ser de otra manera, pero nada, o sea, puesto un huevo en el cotidiano tomar decisiones tan radicales. Ahora, increíblemente, o sea, una situación que nos excede, nos pone a todos en un lugar realmente, nada, extraordinario en el sentido de fuera del orden, ¿no? Fuera del ordinario. O sea, acá hay algo extraordinario y después, bueno, cada uno sabrá qué hacer con eso. Claro. Es interesantísimo lo que aportas, Darío. Estamos hablando con Darío Stenreiber, filósofo, en cuanto a la introspección jugada. Me dejaste muy conmovido con esa idea. Está bueno porque nos toca a todos, ¿no? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo seguís después de esto? Porque también está bueno pensar eso, que esto pasará, como pasa todo, y bueno, ¿qué cambios operás en vos, no? Te agrego algo en esa línea, Reynaldo, que es Nosotros pensamos en general proyectivamente. O sea, estamos siempre, vos te levantás a la mañana y estás pensando ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago en la semana? O sea, la organización de la vida, este, cronometrada, no tiene que ver solo con que estás todo el tiempo mirando el reloj, sino con que te organizás en términos cronométricos y productivos. La vida se fue convirtiendo en una gran cadena de montaje. Este es el gran problema. Cuando se discute al capitalismo productivo, a veces no se va a fondo con que ese capitalismo productivo se ha instalado en nuestro cerebro, en la idea de que creemos que la vida es un producto, ¿entendés? Entonces, claro, medís cuánto tiempo me ducho, cuánto tiempo cojo, cuánto tiempo cago, o sea, todo es cuánto tiempo. Pero porque estás en función, bueno, esto se te fue, esto explotó ahora. O sea, los griegos, vos sabés que tenían distintas deidades para el tiempo, ¿sí? Había, está Cronos, el más conocido, pero también hay otros dioses del tiempo, ¿sí? Cronos es el tiempo cronométrico. Después está Aion o Eón, que es el tiempo eterno, pero el dios que a mí más me interesó se llamaba Kairos, que es un dios del tiempo, que no era lineal, que era, viste cuando alguien te dice, este es tu tiempo, el tiempo como oportunidad, o sea, este es tu tiempo, este es tu momento, loco, ¿para qué? Para ver qué mierda haces con vos, digamos. Que no es poco, no lo elegís. En general esas grandes situaciones líneas uno no las elige, se ve arrojado, este, y es, en filosofía se lo llama un acontecimiento, porque es algo que no está previsto ni planificado, te viste en esta, nos vemos todos, aparte nos vemos todos como comunidad, es algo increíble lo que sucede. Este, y tenemos ese tiempo para ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno está tan acostumbrado a lo proyectivo que nos cuesta pensarnos a los otros mismos, pensarnos a los otros mismos por fuera de esa instancia proyectiva. O sea, yo te dejaría esta pregunta, ¿cómo conocernos a nosotros mismos sin estar todo el tiempo proyectando? Porque en realidad ahora no sabés, el futuro no sabés para dónde viene, no podés planificar, no podés sacar una agenda, no podés abrir la agenda y decir, a ver, ¿qué hago en una semana? Yo qué sé, o sea, pero por ahí no es una semana, por ahí son dos, por ahí son dos meses. O sea, y eso, bueno, obvio que genera un sisma, porque uno, porque uno se cree que es dueño de sí mismo, y esto además pone en evidencia esa máxima de Foucault, que cuando Foucault decía, el sujeto está sujeto, dejémonos de joder y creer que somos dueños autónomos de nosotros mismos. Estamos sujetados, por eso somos sujetos, porque estamos sujetos, no porque somos sujetos. Ahora, ¿estamos sujetos a qué? Estamos sujetos a una pandemia, por ejemplo. Claro. Estamos sujetos a un virus. O sea, ¿realmente se podrá seguir sosteniendo con tanta fuerza y tanta convicción después de todo esto, la idea de individuo reinando? ¿Alguien podrá seguir resendiendo el individualismo como fundamento de la existencia humana, cuando el individuo colapsa por todos lados? No solo colapsa porque solo nadie se salva, sino que además colapsa porque cualquier decisión que tome sobre vos mismo tiene como frontera un virus que no pregunta o no se hace la pregunta de Adam Smith sobre el valor de las libertades individuales. O sea, estás expuesto, ¿viste? No hay manera de defenderse arguyendo, digamos, filosofía política liberal en esto. Está clarísimo eso. Y bueno, es parte un poco todo, ¿no? Darío, para el final de esta charla, porque no te quiero robar tampoco tanto tiempo, aunque me quedaría muchas horas hablando con vos siempre. ¿Pensás que nosotros jugábamos un poco el viernes pasado acá en la radio que si esto puede resetear el mundo, si realmente esta pandemia puede generar cambios radicales? ¿Pensás que va a ser así? ¿O cuando pase el temblor, diría Gustavo Cerati, los malos vuelven a ser tan malos como antes, y tan egoístas como antes, los pobres siguen siendo pobres, los individuos siguen siendo individualistas, vos hablabas de eso recién. ¿Qué pensás? ¿Puede haber cambios importantes? Mira, en la previa te diría esto. Te diría que estas situaciones límites, te dejo para otra charla la idea de situación límite. La filosofía la trae Carl Jasterz, que es la idea de cómo son estas situaciones límites las que te hacen tomar conciencia de tu finitud y tomar decisiones en relación a eso. Yo creo que esta situación límite, digo algo previo a tu pregunta pero en la misma línea, saca lo mejor y lo peor de cada uno. Digo, el choto es más choto que nunca y el copado es más copado que nunca. A mí me cuesta ver conversiones, ¿viste? Incluso, digamos, también me cuesta ver conversiones en términos de control social. O sea, yo creo que es fundamental que nadie salga, que hay que quedarse en la casa, que está más que claro que es el aislamiento, la manera de que no se propague la enfermedad. Y creo que también tenemos que cuidarnos entre todos para eso, pero no puedo dejar de ver cuando, no sé, cuando un cana se sobrepasa, ¿entendés? Sí, claro. A mí me tiene tremendamente alarmado eso. Tremendo. Tremendo. Para lo que viene. Sí, pero hay algo peor. Realmente lo que es como... Una cosa es... Y de último, una cosa es el cana en la calle, diciéndote, y con ese grado, ¿viste?, de posible sobrepasamiento. Pero otra cosa es, digamos, la cultura ciudadana en su permanente tensión entre el progresismo y el conservadorismo. Entonces, hay también... A muchos les gusta el papel de policía, ¿entendés? Entonces es como que esta situación también genera como ese desborde. Eso también temo, ¿viste?, en términos también de relación con el otro. Los que siempre propusimos una relación abierta con el otro, bueno, o sea, este es un momento para sostener más bien valores como la confianza, el amor al otro, sobre valores más autoritarios. Lo que pasa es que, evidentemente, nunca se ha podido construir un orden social desde la confianza. Es increíble. Siempre se necesitó, digamos, algo mucho más de cierta restricción para que la cosa funcione. Mi respuesta final a tu pregunta no puede no ser dilemática. Digo, a veces, como me decías al principio, ¿puede la filosofía resolver esto? Yo creo que la filosofía, siempre te lo he dicho, no resuelve problemas, sino que los crea, ¿no? Y que en este momento está bueno tener como esa dualidad, si querés. O sea, todos sabemos en tantos ciudadanos políticos que hay que respetar la norma y ponernos recontundentes con su ejecución, pero eso no significa que existencialmente es como si pudiéramos dividir un aspecto más político y ciudadano en un aspecto más existencial. A ver, gente, existencialmente, este es un tiempo hermoso para ponernos a plantearnos dilemas, replantearnos a fondo nuestras cosas. Entonces, también discusiones, ¿viste?, que tienen que ver con la especie humana. Digo, en términos dilemáticos, vos me decís, vamos a aprender. Yo te digo, si vemos la historia de la humanidad, la respuesta es no. Porque siempre que hubo este tipo de tragedias, no es que la humanidad mejoró, ¿viste?, o terminó la injusticia social, o se acabó la desigualdad. O sea, no, te diría, o sea, son cimbronazos que, obviamente, impactan, mueven un poco, pero ponele los cambios a fondo, no lo sé. Ahora, que haya una esperanza de que la cosa se mueva, porque vos ves acciones concretas de gente que se organiza distinto, que empieza como a ver una especie como de vida comunitaria donde vos tenés como así un esbozo, aunque sea provisorio y primario, de que hay una predilección del otro por sobre el yo, decís, bueno, hay esperanza. O sea, esto a mí me devolvió la esperanza. Y yo soy un pesimista militante, ¿entendés? Entonces, hay como una recuperación de algo, de una expectativa esperanzadora que ahora no la suelto ni en pedo, ¿no? Porque nada, porque estuve esperando esto. Es como tener una prueba de la existencia de Dios, ¿entendés? Es como, ah, boludo, entonces, es posible que la gente se organice, ¿entendés? Porque todo viene con Alberto y con el modo en que está dirigiendo esto el gobierno que me saca el sombrero. Pero en el fondo, digamos, hay una convicción colectiva. Claro. Y es que es lo único que funciona, ¿sí, no? Obvio, obvio, rendelo. Darío, te agradezco mucho estos minutos y si tenés ganas, la semana que viene hablamos de situación límite, porque me dejás enganchado cada vez que me prometes algo. Me encanta, me encanta. Y, bueno, los invito a... Déjame que digan una cosita. Sí, claro. Los invito. Estamos todos los días hábiles con Ángela Lerena de 14 a 16 en la televisión pública conduciendo un programa que se llama Seguimos Educando, donde es para todos los chicos del secundario que no están yendo a clase. Hacemos ahí un programa con contenidos de Canal Encuentro, de Patapaca. Buenísimo. Perdóname, ¿repetir horario? 14 a 16 horas en la TV pública. Bien ahí. Bueno, y los que quieren lo siguen por las redes y compran los libros, porque la verdad que cada vez que habla Darío te interpela y está bueno. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Reinaldo, a vos y a toda tu gente. Darío Sunriver.